Vamos en busca de otros temas de impacto hasta la más occidental de las provincias cubanas. Fátima Rivera Amador está con nosotros, nos actualiza sobre todo este proceso de recuperación que viven los pinareños tras el paso del huracán Ian. Y tenemos el último minuto. Fátima, un placer recibirte en esta jornada. Muy buenos días. Muy buenos días, Fidel. Un placer saludarte en una jornada de orgullo nacional y de cubanía. Y en Pinar del Río, cuando se viven días así, llenos de ese espíritu de resiliencia, de ese espíritu de estoicismo heroico, es increíble también cómo ese orgullo se acrecienta, sobre todo al ser parte de un pueblo que se sigue levantando día a día afanoso y que se aferra a la esperanza. Así somos los pinareños, también hospitalarios, también gente buena y trabajadora, que sigue construyendo por ver a su provincia totalmente recuperada. Esa idea también que acompaña en estos días, donde la recuperación es un objetivo primordial para todos, donde cada día cada persona se levanta y quiere construir un mejor mañana. Y a ese deseo no renunciamos los pinareños nunca, pese a cualquier adversidad. Tampoco lo hacen los regueros, quienes a pesar de las huellas que dejó Ian a la infraestructura tabacalera, tampoco renunciaron a iniciar una campaña tabacalera que no exenta de contratiempos, pues hoy irán hacia los campos para iniciar las siembras tabacaleras en algunas áreas del macizo tabacalero de vuelta abajo. Con ese espíritu, con ese deseo de continuar, de luchar, pues sabemos muy bien los pinareños de lo que estamos hablando y son el ejemplo que también irradia en su comunidad, en sus CCS, en sus estructuras productivas, dos campesinos, dos productores destacados de tabaco. Y a esa experiencia que combina sabiduría y ciencia, nos hace ver en el siguiente reporte la colega Alina López Ochoa. José Ángel Ortúzar anima con el verbo y convence con el conocimiento. La tradición familiar es amasada con esmero por el joven productor. El cúger, por experiencia de mi papá, de mi abuelo, de su abuelo que se lo transmitió de toda una vida, lo primero fue al ir recuperando las maderas, ir parando el cúger en forma de horno para no perder el 100% del cúger, porque si comienza y vuelve a llover, ese cúger se va a ver grandemente afectado. La destrucción de Ián también es palpable en la finca San Pedro, donde cada paso se acompaña de la ciencia y la vasta experiencia de Rogelio Ortúzar, el padre devenido héroe del trabajo de la República de Cuba. Siempre uno los hijos y a todo el que puede le da las mejores experiencias, las mejores conclusiones que he oído a través de una historia y de una vida que tengo ya 72 años. Eso fue lo que me transmitió mi abuelo, mi padre, y yo le he ido transmitiendo a él. Ellos tienen más preparación científica, pero siempre la experiencia es necesaria. Y en un caso de esto que fue una destrucción tan grande que yo en los 72 años nunca la había visto, han pasado muchos ciclones, pero como esta destrucción que hubo en viviendas, en todas las estructuras de tabaco, de las casas de tabaco, fue enorme. En el caso mío, tres casas fueron destrucción total, las otras son a un por ciento, las cuales se pueden enderezar en parte, ir arreglando con esa otra misma madera y recuperar. Tengo tres casas de tabaco que las voy a poder recuperar con la misma madera que tengo en... que recuperé de las otras casas. Los pinareños hemos recibido un golpe fuerte, pero gracias a la ayuda de todas las provincias, de todos los cubanos que han dado su mano, su ayuda, los vamos a recuperar. Y que el país sepa que estamos trabajando y estamos luchando, pero también le agradecemos mucho a todos los cubanos lo que están haciendo por nuestra provincia y por nuestros trabajadores y campesinos que hoy están en una situación difícil, pero no imposible. Aires de esperanza y certeza de futuro reinan en la finca San Pedro, donde un héroe y su hijo desafían el presente. Desde Pinal del Río, Alina López Ochoa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.